Vamos con otro otro escándalo de este fin de semana y fue Pablo Montero quien dio pues la mala nota porque este fin de semana se presenta en un palenque en Saltillo, Coahuila, va a la prensa a entrevistarlo, va una reportera corresponsal de Ventaneando a preguntarle sobre esta posible llegada a una a un centro de rehabilitación, no? Que si se iba a internar o no se va a internar, la reportera, hay que decirlo, tampoco fue tan cordial, fue una reportera que trató de obligar al cantante a darle una declaración, no? Uno debe preguntar, pues no puedes obligar a nadie, si la persona te dice pues no sé de qué me estás hablando, pues es que no quiere tocar el tema. Sí, pues también la pregunta que pregunta tan invasiva, no? Te vas a meter a un centro de rehabilitación. Ajá, porque estás hablando de una enfermedad que se tiene, es una enfermedad que se tiene que reconocer de aquí para allá y de allá para acá, o sea, todos tienen que reconocerlo, no? No solamente la gente que lo veo, la gente que está cerca de él, él lo tiene que reconocer, si él no lo quiere reconocer, está en su derecho también, no lo van a obligar. Entonces la reportera sí fue incisiva, pero el comportamiento de Pablo fue terrible, o sea, Pablo Montero se le rompe su. Sí se vio patanzote, Pablo Montero. Muy patán, se le va encima, no? De perseguirla. Primero dice que de aquí no salgan, eso se llama secuestro, o sea, decir de aquí no sales, eso es un secuestro, no? Como te retienen contra tu voluntad. Exactamente, y hace que la gente cierre las puertas, de aquí no sales, luego la agresión al equipo de trabajo de esta chava, no? Por más impertinente, o sea, ya podemos juzgarla como una mujer, una reportera incisiva, impertinente, este, y un poco, este, acosadora, no? Pero eso nunca va a justificar que el artista tome lo físico. Oye, pero aparte andaba con un niño, no sé si es su hijo, pero andaba con un ejemplo para el niño, no? Pues sí. El adulto comportándose peor que un patán, como un patán, y luego se va a Los Ángeles y allá responde, y responde como siempre ha demostrado Pablo Montero, que es un tonto con la prensa. Con monosílabos. Es muy tonto con la prensa, Pablo. No habla de corridito, no, para empezar. Ajá, no, no y la así, palabra alguna, no es muy pensante, no es, no es alguien inteligente. Ajá. Entonces siempre contesta rarísimo, y, y va y dice, pues es que a ver, a ver, si me vas a hacer la pregunta, pues que me ayude, no? Pues que me ayude, dice él. Que te ayude a qué? Pues que, si le vas a preguntar, te vas a meter al centro de rehabilitación, yo te ayudo, o sea, yo te voy a ayudar, porque te ha hecho la pregunta. Pero a qué te ayudo a meterte al centro, te doy dinero o qué? Te digo que, te digo que no es pensante. Entonces dice, porque me ayude, porque me ayude, dice Pablo. Entonces dices, a ver, Pablo, a ver, Pablo. Tantos años moviendo el abanico. Tantos años de marquesa y no saber mover el abanico, no? Mira, son muchos años, son muchos años. O sea, uno ya tiene que saber, ya, tanto el reportero como, como en este caso. Ahora, los de Ventaneando se encanijaron, ¿no? Uy, Ventaneando ahora va a arder. Ajá, van a arder contra Pablo. Claro. Mira, aquí tengo el mensaje. Pues qué padre que defiendan a su reportera, ¿no? Pues sí, claro, porque además fue una agresión, creo que muy clara, ¿no? Creo que a todos nos quedó claro lo que pasó. Una pregunta tonta no justifica una agresión de ese tamaño. Mira, Lineth Puente le dijo, oye, Pablo, eres un patán. Oye, en serio, ¿no crees que necesitas ayuda? Así no, Pablo, le dice. Este... Con los reporteros, no. Con los reporteros, no, no, pues es que de verdad es que así se pasó a la raya, obviamente. Y luego, por ejemplo, el asistente de Pati, Ernesto Hernández, le dice, iracundo, agresivo, grosero. Es claro que el tipo no está bien de sus emociones. Pablo Montero requiere atención y una disculpa pública a la reportera. Detalles en Ventaneando. Te digo que va a arder ahí. Claro, claro. Va a arder Troya. Entonces, sí, Pablo, no. O sea, ya discúlpate sinceramente. Ya piensa... No, mejor no recibas a la prensa. O sea, no quieres que te pregunten sobre tus adicciones o lo que te quieran preguntar, tus mujeres o lo que te quieran preguntar. Pues no lo recibas ya mejor porque si te vas a portar así, pues no. ¿Cómo ves? Ah, sí. Ay, Dios mío. ¿A dónde vamos a parar, Jesús? ¿A dónde vamos a parar? Fernando Vicencio, nos manda estrellitas. Buenas, faranduleros. Excelente inicio de semana. Pueden saludar a mi mamá que los ve desde YouTube. Carmen Martínez. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Nada más era un saludo. La jotería no era necesaria. Les encanta que les mande saludos a los faldilludos. Saludos, Carmelita. ¿Cómo está? Gracias por vernos en YouTube. Hola, doña Carmen. ¿Es faldilluda o no es faldilluda? Oye, ¿cómo hay faldilludos en el medio artístico y en... En todos lados, empezando por ti. Oye, ya nos vamos a la segunda hora. Vamos a la segunda hora porque Alfredo Adame está que llora, que se enoja, pero que... Ay, no, ya saben. Luego el actor de Perú que pasó con su historia. Vamos a hablar de La Reina del Sur. Vamos a hablar de la nueva novela de Giselle González. Hablaremos de una actriz que murió y mucho más. De verdad, no se pierdan la segunda transmisión del día. Está increíble y está en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y el 81% cree que va a ganar Ivón en la casa de los famosos este día, esta noche, seguida de Cervoni en segundo lugar. Ivón, Ivón. Mañana queremos decir que Ivón ganó la casa de los famosos. Ayúdenos. Ayúdenos. Vámonos. Vámonos. Regresamos. spiral azul 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 azul. Gracias.